¿Qué tal amigos de todo el país? Placer de saludarlos esta jornada. Estamos en vivo a través de Mundo Deportivo Bolivia para hablarles del cuadro de Bolívar que en las últimas horas ha ratificado ya la salida del jugador Erwin Mario Saavedra del equipo Celeste que estaba a punto ya de cumplir prácticamente más de 10 años de carrera en el equipo académico. Recordemos que Erwin Saavedra llegó para Bolívar allá para la temporada 2013 donde estuvo jugando con Miguel Ángel Portugal en su primera etapa en el cuadro académico donde pudo disputar 16 partidos y marcó 2 goles. En su segunda etapa ya en el año 2014-2015 jugó 39 partidos y marcó 2 goles. En la 2015-16 jugó 45 partidos y marcó 4 goles. En la 2016-17 jugó 31 partidos y marcó 2 goles. En la última etapa 2018-18 jugó 49 partidos y marcó 4 goles. Erwin Saavedra que es uno de los referentes que tiene actualmente el Bolívar también jugó en el cuadro de Goyaz de Brasil. Este sería el segundo equipo del jugador orureño, el Mamelody Sández de Sudáfrica que se ha hecho de los servicios del jugador Erwin Mario Saavedra por 4 años. Es el contrato que le hacen al futbolista y capitán, ex capitán de Bolívar ahora que ha ganado también más de 5 títulos con el cuadro Celeste. El primero del año 2013-2014-15-17 y el año 2019. Las redes empezaron a estallar el día de ayer. Se empezaron a dar las salidas del jugador Erwin Saavedra del cuadro Celeste. Muchos al parecer no creían esta noticia. Al final se cocinó. Incluso Saavedra ya declaró el día de hoy donde decía me siento maduro para salir. Estoy contento con todos los clubes que se fijaron en mí. No quiero confirmar nada hasta que esté cerrado con la firma. Y prácticamente ya es un hecho. El Mamelody Sández ya lo ha hecho oficial a través de sus redes sociales mostrando la foto junto con Gastón Cirino en el año que compartieron juntos en Bolívar el año 2017. Y se confirma la noticia. Erwin Saavedra va a jugar en el fútbol sudafricano. También decía Erwin Saavedra cuesta mucho que valoren al jugador boliviano. Esperemos que esta gran oportunidad se confirme y es una gran motivación. Lo estuve buscando hace mucho tiempo y me siento más maduro para salir. Esperemos que sea así decía Erwin Saavedra que ha ratificado nomás su salida del cuadro Celeste después de varios años en el equipo académico. Después de su segunda etapa de estrellar el año 2017 que volvió al equipo de Bolívar. Bolívar fue jugador vital y muy importante en varios compromisos que tuvo el cuadro de Bolívar. En la última etapa vino siendo titular con el profesor Carlos Antonio Sago que bueno de momento ha pedido que se pueda buscar otros jugadores en ese sector. Se habla mucho de la llegada de Pablo Lima al cuadro de Bolívar. Esto ya va a pander mucho de la dirigencia. Se habló también de un monto importante que estaría ingresando a Bolívar. 1.2 millones de dólares es la oferta que estaría cerrando el equipo Celeste con el Mamelodi de Sudáfrica. Para cerrar la incorporación del futbolista boliviano Erwin Mario Saavedra que ha confirmado su salida del equipo Celeste.